Bueno, cara. Tengo un prelego que me ha hecho en diciembre en mi interna conferencia de Brasil Esperanto Liga. Lás de hoy me presento a un poco en relación con el programa de mi amigo, que es la parte del sistema, toda amatoria, en un tiempo que nos corresponde a la propia Liga de Esperanto en Brasil, y esperaba que estos factos, a medida que nos vamos a ir a Brasil, sea más grande que los esperantistas, y también la solución por que el Brasil Esperanto Liga tenga más de los miembros. Por lo tanto, nosotros ya necesitamos tener más de los miembros, por lo tanto, todos los demás asociados en el mundo, vivimos momentos después de la pandemia sin miembros, y ahora la Liga necesita más de los miembros. Pero eso es muy fácil para la Liga, para los más grandes de los miembros. También el programa de mi amigo tenía un aliento en el programa. Nosotros hicimos mucho más de los miembros, y usamos casi todos los miembros. Nosotros hicimos donaciones de la naturaleza, y donaciones de la liga, que es el presidente del programa, y nos hicimos muy eficientes para los miembros y hacer los esperantistas. Bueno, de comienzo, mi... ... 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 por la lengua. Turismado es alia eblezo por helping a gente en venir en Esperanto Movado, turismado. Nur base, sur base de todo el tema, uno tiene el motivo. Si la eterna motivación relacionada al fin de la vida, debemos ir al barbie homo usando esta metodología, su gestión es eficaz. Bueno, realmente es más complejo este fin de la vida. Desde el comienzo debemos pensar, muy esperantísimo, esperanto, nube zonas, atingi la gradun, atingi la tuta el mundo. Sede, ¿quién es el fin de la vida? Bueno, el fin de la vida es muy complejo y muy complejo. Dice, todos tienen una buena imagen que el fin de la vida puede ocasionar. La plena eblezo de Esperanto, ¿sede, qué es el eblezo? Bueno, no tenemos la respuesta de la useblezo de Esperanto. Esto significa la plena, la fin de la vida, la plena reconcimiento de UNO y UNESCO. Justo ahora, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser que en fin de la vida, no tenemos este evento. Sede, los eventos de la vida, ahora, están muy elaborados de la U.A. y de la gente, sino que se sienten que los estudiantes, en su propio motivo para estudiar Esperanto, tiene un problema muy alto de la vida. y no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y en un tiempo, es mucho más práctico, el pragmatismo viene al esperanto. Nosotros debemos aprender la lengua y estudiar la lengua y pensar que siempre esperamos una verdadera lengua internacional para sus caracteres. ¿Farías que la nueva lengua angla en el mundo, que es la lengua angla en el mundo, que es la lengua internacional? Bueno, y esto es bueno por dos minutos de diálogo, entre la plenitud de la gente. Y si de que ya no tengas la quina minuto o la decaminuto del diálogo, la ferrofaria es compleja, porque debes mucho profundizar con la lengua angla en el mundo para prescribir la ferro en el momento y en el paciente, si en ese modo, en ese modo, en ese modo, se desarrolla con la lengua angla en el mundo, no puedes decir, por ejemplo, en Brasil, que la gente ya es la lengua angla. Y, por eso, Pablo, para hoy, la que vino nueva y dialogua en frasos, que después de que se muestran cien conan, pero de la lengua angla, es solo que hay que estudiar muchos muchos estudios de hacer eso. Y eso es muy fácil, pero en muchos países, si no estoy hablando, y que ven la oriente, en Finlandia, ni pensas. Europa recono que la lengua Europa de Esperanto… Y eso habló, y es, no temen las vidas muy esperantistas, porque Esperanto es reconocido por la Centra Europa organizada. ¿Cuál es bueno por Esperanto que el resultado? Eben y es. También Esperanto es un lenguaje europeo, ni una lengua internacional. Si debes pensar en ti, todos estos factos, debes solo batallar contra ti, porque ti es el motivo para que esperan ti solo amado. ¿No piensas que ti es? Ese es el final propósito de hacer de Cineo. Ah, y si Vénos es la plena cifra, lando en el mundo, ni no es capaz de instruir la Cina, ni usan Esperanto. Bueno, esto es de vivo. Esperanto ya pierde ese carácter que uno construye durante el centro de la Centra y el Tierra. Como da Iarge. Postulio que Esperanto Faridio internazía universal ahí, lo iud, que venas de la supra a la mal supra, no es necesario, no es necesario, ni no es capaz de instruir la Cina. No es ni la cultura en Esperanto movado ni estas tres democráticas en el nivel que la Fero Faridio no es conveniente a todos, ni en factos trudantes de la lengua, ni universales de Esperanto, no es conveniente a todos por tres democráticas horizontales, ni de vigas de supra. ¿No piensas que la Alpro Pigo de Esperanto, que es la internazía de la lengua Faridio, que es de vigas leyes? No. Tío, aunque por mí, estos motivos que uno y batallos por la universaleza. ¿Y eso es la lastra de miedo por intercomprendería la Roma? Tío, respondo, me he dicho, dirás, no. No, ni hablas multa en alguien, maniero, intercomprendería la Roma, que el ejemplo es la automatización de la máquina en un tiempo. No, ni vienes que hay muchos progresos, cae la computadora, muchos progresos en la interpretación hecha de la Roma y siempre. Bueno, eble tío y, eblas, la fina vengo, eble, menío el ir. Entonces, no podemos decir que esto es la fina vengo. Entonces, no podemos usar esas cosas, esas cosas, esas cosas, esas cosas, esas cosas. Entonces, debemos preguntar a las personas que esperamos que sea una o una. Es decir, que esperamos que sea una lengua internacional, y que siempre sea una o una de las personas que entiendan. Pero no podemos ir mucho más profundo en eso. Pero ¿qué es lo que usamos? Esperanto, la lengua internacional en Norte, y no podemos ir mucho más profundo en eso, porque también tenemos muchas personas que esperan, y no se han grabado por disconguos y también son verbos de esperanza. ¿Quién interesan las personas con esperanza? Bueno. Tenemos muchas cosas en esas cosas, por ellos en Brasil usamos mucho amigos. O sea, venas turismo, o sea, venas, eble, arte y ludo que hayamos hecho, cultura y poslingüe. Eso es el agradecimiento que me donas a eso. Pero de todos ellos, ellos donan a la gente el acento, se poseyendo, esperando que puedan hacer eso. Y eso es verdad. Ellos no tienen ningún motivo para aprender a la esperanza, como dirían que hacer eso. Esto a mí, que hacer turismo, cultura, arte y ludo, y si quieren aprender a la lengua esperanza, ve la voy, porque comienzan a eso. Y eso es la gente que tiene intereses para la esperanza. Ellos no tienen que propagar, no tienen la llamada desconocida de esperanzas. Ellos no tienen que decirle a la gente que lo hacen en un tiempo, que lo hacen en un tiempo, y lo hacen en un tiempo. La fin de la vencuo es, yo mette, dogma, ¿no? No, no es el momento para hacer eso. Pero es esto, en algunos años, las cosas graves de esas cosas, son las cosas graves que en Brasil, y no podemos tener que hacer eso universal. Entonces, vamos a hacer amiguitas en un rondo. No, ¿qué hacemos? Nos hacemos amiguitas en un rondo de esperanza por aceptar los intereses. Esa es la base del sistema que nosotros usamos. Nosotros usamos esperanzas en cursos. No podemos ser rápidos. Ellos debemos venir en esos socios, que los hombres se sienten apartenentes. Vido, la psicología, la apartenencia, donan a los hombres motivos para aprender esperanzas. Todos debemos crear un sistema de apartenencia, que en los hombres, en el mundo virtual, en la física del mundo, tienen la apartenencia de clubes, de asociaciones, que no perdemos durante la pandemia. No podemos ser rápidos en el mundo virtual. Estas, ustedes deben prevenir las metodas por el arreglarse o convencerlos que esperanzas, que ustedes se interesan por ello. La curso de devas dar y dice que hayan aprendido de la tuta gramática. ¿Se de qué es gramática? ¿Es la gramática desesperada o de sí a propósito? Ah, ¿no vienes a hablar? ¡Problemos! Las personas, en los novenos tiempos, al menos en ti, no estudan más gramática en ti el que debes surgir por el aconado de la forma de frases. Ellos hablan, ellos hablan, pero no están tan inteligentes en el aprendizaje de la propia lengua. Y ellos dicen que el nivel, el nivel capaz de todas las lenguas y el baras, las cuatro lenguas y el baras, los aconados de Esperanto y de otras lenguas, ellos no eran más altos. Los aconados de la lengua, los aconados de las lenguas y las lenguas y las lenguas. La portugala lengua no es fácil. El sistema de lenguas tiene tres complejos verbos, tres complejos, muchas, y excepto que hay tiempo. No si él es la lengua, él es muy fácil, pero tú la homo y él dirás que eres capaz de leer la lengua. La naturaleza es que la fonética y los problemas de las lenguas y 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 las lenguas. Bueno, la lenguas y las lenguas como nombre, que es la lenguas como nombre, que es la lenguas como nombre. Ves ver que la lenguas como nombre traducida en tres prácticas son los WhatsApp grupos y las lenguas de las lenguas virtuales. De Zoom, de Meet o de Iona. Digo estas amiguitas como nombre. Sede en ti, amiguitas como nombre, le debas intensas labores con los intereses en tu vida. Que él prepare la instrumento. No, no venas la instrumento por instruir en virtual amor. No, ni yo instruirte a mí, preparar a mí por hacer cursos virtuales. No, ni estas. No, ni yo pensé en la movada que él hace eso y donarse a todo el mundo. No, para eso, no hacemos eso. Y nosotros hacemos eso en el año 2021. En ese año, desde que llegamos en el programa de mi amigo, por eso teníamos grandes expertos que instruían a la gente. De comienzo, debíamos tener en conducir cursos de esperanto. Pero en esos cursos no sólo de esperanto, es en conducir cursos que teníamos diversas cosas. Y esa nueva metodología es crear una herramienta en medio. ¿Qué es la herramienta? Porque la gente tiene que trabajar con ellos. No podemos decir que la gente tiene que hacer lo mismo. Ellos tienen que trabajar en propias tareas. Nos llamamos las tareas. Tenemos tareas. Una de las amigas. La amigas crea lo que nos da a la gente, al grupo de gente, problemas. Y ese problema nos da a tiempo, porque ese problema es solvido. Y así, la amigadía apenas no es correcta, sino para la intensa trabajo para resolver ese problema. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Y el miracle que te ha hecho amigos? ¿Qué es el problema? Se desistía. El simple método. Dónde un problema al grupo de gente que debe resolver ellos. Después de resolver ese problema, las personas se han hecho amigos. Así que esto es un recetivo absoluto para hacer esto. Y la metodología es crear la virtual. Y la gente no conduce la gramática en base. No solo en Esperanto. Porque si uno dice que, ¡Substantivo! ¡Ah! Esto es fácil en Esperanto. Esto es solo una lengua del mundo que tiene la marca del substantivo en O. No solo en el substantivo, en el adverbio, en los adverbios, en los derivados y en el tiempo. No. 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 Y no es así que digo que es el substantivo. No. Y al menos en tu concluido. ¡Ahora hemos aprendido, esperando a aprender, al menos, que tu en tu grupo de lengueros portugales. Y tú tenías que decir que es el substantivo, que es el adjetivo, que es los adverbios. Nosotros debemos re-instruirlo. Es todo lo que debemos. No debemos decir que no sabéis que este es el substantivo, que no sabéis que este es el adjetivo. No es fácil reconhecer los adjetivos y el substantivo. Por lo tanto, debemos recordar la sesión de la gimnasia de la intermedia del curso. Por lo tanto, debemos recordar la sesión de la sesión de la gimnasia de la intermedia del curso. Esos son antiguos métodos para recordar la sesión. Por lo tanto, debemos dar esta sesión de la cultura de esperanza. La historia de la lengua, de las personas, que batallan por aquí y dar nuestra cultura. Nosotros debemos hacer este curso. Y instruir el pronunciamiento. ¡Oh, ve! Muchos esperantistas no se pronuncian en la esperanza! Entonces debemos dar sistemas de pronunciamiento. Nosotros habíamos todo, completo ejercicio de pronunciamiento de esperanza. Porque la gente tiene que hacer lo más bueno y sentirse la lengua por ese momento de pronunciamiento. Y está presente siempre en esperanza. Hay muchos diálogos. Los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos y los diálogos. El programa mi amigo crea lo más que es el núcleo. El núcleo es la amistad como el número de esperanza. Esos núcleos. Esos núcleos. Y eso hubieron una semana para resolver los problemas. Y sí, lo diálogos en el programa. Dóna el programa. Y hay cosas sencillas que... Por ejemplo, el cruzvorte. El cruzvorte debería solucionar un cruzvorte en 10 horas. Y ellos tenían mucho tiempo para solucionar uno de los grupos. Puedo darles algo detectivo para encontrar un ejemplo. Veo este texto. Calcular todos los sustantivos, todos los adjetivos, todos los verbos, todos los verbos, todos los transitarios, todos los cosas. Espero que por eso tenéis dos semanas para resolverlo. Y debéis darles algo a mí en la década de junio y en la década de 59 minutos. Y los que se aproximan más a la hora, les darles más poesas. Y les darles poesas. Les darles más poesas. Les darles un método. Les darles más poesas. Y lo que les darles, les darles. Les darles y les darles amigas. Les darles y les darles esperantistas. ¿Vas compreendrán? Este simple, pequeño método, este simple instruo al sistema de regulaciones. Nosotros creamos las personas con fundamentos de la gramática en base, las personas en un mundo muy conocido, muy pronunciados, y conduciendo en dialogos, porque ellos son las palabras más fáciles, y sienten la lengua, la usación de la lengua. Bueno, eso es todo. El programa, mi amigo, es la sintesis de tres cosas. Desvastigo, amigueto, voluntulado. Eso es desvastigo, amigueto, voluntulado. Nosotros creamos las cosas en las horas. En las horas. Nosotros preparamos más de los monitores, y los monitores vienen, y hacen más de las venas esperantistas, y así nos marchamos. Solo en el comienzo de este tiempo, ni habis en escribido de centoc dektlernando. Yo vi, piensas, ¿qué es lo que uno trae vestido de la gente, y volviendo a leer Esperanto? En el reto. Simple y desconegante, que Esperanto es la gran lengua por amigueto, por don de la agricultura. Uno no hace la concurrencia con la Angla, diciendo, Esperanto es por don de la agricultura, que es un mensaje. Uno no hace eso. Uno simplemente da ellos la lengua, en la que ellos pueden batallar por tener un mundo más bueno. Un mundo más bueno, que pueden ser más reales, pero, si, 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 el hombre que le escucha, él ya tiene esperanto, ya tiene gente, ya tiene gente, ya tiene gente, ya tiene gente. Entonces, si uno provo, instruir esperanto en esta manera a los tíos hombres, uno lo conquistó. Uno tiene la religión, ¿qué no? ¿Qué religión tiene intereses? Si de qué religión puede proteger esperanto en estos medios. Uno no necesita este elitismo. Ah, no. Uno no tiene facas. No. Uno tiene facas. Lo verdadero en mi vida es que mis facas es uno de mis intereses más graves. Dos. Rotary, Lions, Framazonos, hombres que, por ejemplo, agentes de viaje, en la gente, ellos pueden hacer especiales impulsos por tus hombres. Porque ellos ya tienen un montón de cosas en la cultura. Y si todos los agentes tenían esperanto para la plata en su blusa, esos tíos graban propaganda por esperanto. Ecología. No existe un curso de ecología en esperanto, que esperanto que ecología es de 13.000. 13.000. Y nosotros nos instruimos esperanto en la base de algunas facas para aumentar la atención de los hombres. Ni siquiera tienen cursos generales, familias y hombres. Pero no tienen acción para el curso. El problema es el acción de la gente. O no debemos crear el curso con los acción de la gente. Por lo tanto, el curso nos interesa. Nosotros teníamos los otros cursos. Nosotros debíamos crear los cursos. Nosotros debíamos crear las conversaciones, las aventuras, las cosas, las cosas y las cosas. Nosotros debíamos hacer. Nosotros debíamos, en el mesaje, la faca y las profecías y los cursos. Nosotros instruimos esperanto en las facas de las personas. De todos los textos, las profecías y los diálogos. Nosotros debemos crear la cultura y la ideología. Nosotros debemos crear los cursos de esperanto para que las personas que se encuentren algunas ideologías. Los esperantistas debemos hacer que las personas con la ideología vengan a la esperanza y que la gente pueda dar más. Eso es elitismo. Nosotros debemos pensar sobre las diversas personas, las facas, las culturas, las ideologías y las profecías. Nosotros debemos crear los cursos de esperanto, los términos internos de toda la sociedad. Que las personas no estaban ni una, ni una, ni una, con la ecología del mundo. Con la gente, por ejemplo, el Greenpeace y la oferta. Esperanto y todas las organizaciones se congruen con los demás, ¿verdad? Bueno, por lo que pienso, ¿no? En el curso de programa de mi amigo teníamos diversos cursos. Por ejemplo, el curso cristiano de Esperanto no existía. Es decir, con la homo y el javante y cuy, y no había cristiano en el curso de Esperanto, que hubo palabras para hacer relaciones al Cristo, al libro, al evangelio, por instruir en religión, en católicos, en religión, en la ley, en la evangelía, en la religión y en el club. Si él había, nosotros ya pensamos a este curso que nos llamamos Jean Cristo. El curso de Esperanto, también nos pensamos a este curso. También nos preparamos algunos diálogos de profesores con el aprendizaje, de instrumentos para la ecología, de la comida, del pueblo, etc. Pero en establecimos que debemos tener las en palabras con todo N Cinema, que sería algún otro mundo tendría que tener todos los años. ¿A que uy ese mundo tratando de ser ese mundo, yo πεAME todo? ¿A que no eje varía por eso? ¿O apartamento de los niños? ¿A O por por mi delruzo, o por mi delruzo o por mi delruzo, al que fuera vida, no tiene algo. ¿A qué le decías todo? que en realidad es solo para lastiarse de un lado, no es para, en realidad, una o menos una o una y una persona. No es. Para los niños también. Entonces, es un tema complejo que nunca discutimos, y profundamente tratamos, y perdemos la esperanza esperanza si no hay cursos específicos por cada año de su trabajo. Por eso todos tenemos en cada año tres fríos y un mensaje para la esperanza que influye en nuestra esperanza. La esperanza de nosotros es realizada en nuestro adolescente periodo. Sí. Por eso todos graban esperanzas? Eso es eso. Tremal, mucho aprende gente, tremal fluye. Eso es especial para el Espíritismo, y creamos grandes y graves en los cursos. El Espíritismo en Brasil es grave, descanso, desesperado. Pero yo no puedo perder ellos en mi vida. Yo no instruo específicos en los cursos de Allan Kardec, que se llama, abundan en esperanza literatura. Tiene una ferro que han instruido. Él es por creer la ferro y omete religiosas. Él es el post. Él es la gran fort. Él es la gran fort de la asociación. Él es la voluntad que resistía. ¿Qué es? Él es la religión. Él es la filosofía. Él es muy fácil. Él acepta esperanzas que es la filosofía. Él nos acepta esperanzas que no somos. Él nos aceptó el formido con aquellas, como los estudiantes de la filosofía. Los hombres, los extranjeros, las basas de religios, son muy fuertes. que es muy fuerte, que no es envenenada a la movida, y se ajusta a la fecha, ¿no? ¿Cómo funciona con la Duolingo? Usa todos los cursos virtuales, usan la Duolingo para instruir, para dar ejercicio, la metodología, la teoría Nakamura, de leer la base de la ley, usamos un montón de cosas para instruir virtuales, nos organizamos las zonas, usamos un poco de conversación en el curso de esperanza. ¡Bienes un poco, ¿no? Esas tres sucesos en un tiempo. El programa Mi Amigo, en 2000, yo me haré filmes por donar yo la más vastitud del programa que yo no haré en un tiempo vivido en el tiempo. Serviente, Thoughwaiti. Oplema Si, en tiempedio de atrás de la antigüed ''MEDI 360'' Oplema Si, en tiempedio era sägeroso. darigo y es mi me pago basado de abones estación que me volaste ebre la cundividado meses farita un lado me debes refari la convivido y cundividante la la sonó anca nun chovi audas mi amico por du mil dudek du y es programa mi amico estas parto de brasil a esperanto ligo por disvastigo instruado cae voluntulado en esperanto movado la enero de la nova interesito y pri esperanto y li farijas per la redlegilo mi amico punto brasil o punto org cae plenigante la glugan formularon por el montri si en intereso la intereso de la interesinto pri la curso cae ancao pri esperanto ciel ili devas fari estas simple legi la texton cio estas en la portugala lingua char cefe programo mi amico estas destinata al brasilei cae portugal lingua esperantisto cefe brasilei cae protio cio estas escribata en la portugala lingua tui ciam la lernanto jeniras en programo mi amico oni grupigas ilin en gruppo nomatai acce amicetza como numo desperanto cie oni instruas al ili la lingua cae ancao oni acceptas lao en amicetza et osso la envenantoi tiui acce estas daurae grupoi cae havas novae cae mal novae lernantoi en ilini havas la monitorui ciela lernantoi povas babili cae ancao lerni la lingua Hemos diversos grupos, que son WhatsApp grupos, que son Corallo, Amethyst, Esmeralda, Perla, Safira, Rubén. Hemos un grupo especial de duas línguas, que son también, para aceptar las personas que desean, entre los cursos de esperanza y de los métodos de las dos línguas y las dos línguas, para el ejercicio. En la estantezón, hemos esperado en 12 días, este es un método basado en la Zagreba, y también en la teoría de la Lerno.net. Hemos preparado un grupo y hemos hecho un mundo, por un mundo que varían entre las 11 y las 15 línguas. La invitói por la esperanto y cursói, túi poste, ciam la homoestas en tíu A.C.E. grupoi, en WhatsApp, y la tíu A.C.E., la monitoro de tíu A.C.E., invita, sea en parto prenanto, por fari la esperanta en cursói, cuyo estés disponibilidad de POMOA. Cefé, en A.C.E., on instruas la unión cursa que nos hablas, Nesto, cuyo mi parolos túi poste. La cursói estés por cioí de POMOA, y le neestés nur por la grupo y men, sed la invitanta A.C.E. respondezas pri la cursó, ca donas especial en atento a ocia A.C.E. grupo pri la lernado de la lingua. Dó, existen diversos cursói en POMOA, fari te laulonga de sía de chiarágio. De chiarágio. Nesto é que, e que yo semo en fanacurso, iuna curso, tú estás preparate, secvo que yo estás dedica a los espiritistas, ca pe duolingua, tiú bufra metodo, nur por habila homo, cuyo estás inter la diversa cursó, habot tiú en especial en cursón, cuyo cicle instruas la lingua. Eo, Esperanto en dicduitágoi, cae la teoría Nakamura, cuyo estás ancora farota. Coque, go po, cuyo coque estás conversatziacurso de Esperanto, tiú de generalo Padua, cae entao coque, que yo estás preparata, que yo estás diferencialaje. Oni anco instruas per Carlo, per Gerda Malaperis, pasoi al plena pocedo, facila esquechau BUMO. La curso Nesto, esta es la base en conduca curso de Esperanto, o la homo que yo alvenas, o Esperanto movado, o la Esperanta medío. Quiel ni hagas? En tiú curso, cefe, ni remarques tiú, dión, dum longa periodo de la instruada de Esperanto, que la homo no escias gramaticón. Do, eline povas reconhez la facilidad de la gramaticón de Esperanto, simple, se eline havas basón por esciítión gramaticón. Do, oni en conducas, la cefa y punto y noción de la gramaticón de la portugala lengua, refrescante en iliai capoi, cio estas adiectivos, substantivos, adverbos, cae la frase, quia li li formigas, quia la vorto formigas, cae tiel plú. Al done, ni anco instruas la historión, cae parolas prila Esperanto movado. Iom da Esperanto estas presentata ancao, nature, en base a Esperanto. Estas nuren conduca curso de Esperanto, ne plena curso, sede celas tiuen tri punto y grave, que al vividas, oni memorigante la adiectivo, i diras la fiera en la portugala lengua, cae al donas informo i prila Esperanto os formado de la adiectivo, cae iliai usoin cae formoi. Oni ancao instruas a ferroin relato a Esperanto, cae Esperanto estis farita, cae iom da historió de Zamenhof, cae tiel plú. Tui post la, la acce cursui, cio estas nesto cursui, oni habas la curso Coque, conversatia curso de Esperanto. Ni basigisti un curso en la metodo de Geraldo Padua, disvolvita en 1960, 63, e li faris belegan cursum cui basigas sur la evoluo de la correlativa, cae el montras cio in correlativa, in cio in lezione, cae donas belan cursum in dec lezione, di forte postulas, plenen conadum de la gramatica, cu multae farenda e traducagio, circa 30 frasoin po lezione. Doci, el vividas, di estas ancao demanda responda curso, cae helpas la homoin practiqui la lavortumado de la dialogado ancao. Do, estas tre bona, tre completa curso. Tamen, ni estas la plei facila. Tio curso, e que estas, jomite pli facila, cae di estas, pli simpla metodo. Tamen, estas tre grava curso, cae di ciam parolas pela Esperanto movado, la textu, i relatiges a la movado mem de Esperanto. Do, estas bona por fari Esperantistoin tiun curso. Gi estas, cae, gi havas tiun caractereon cio estas dec vorta pasu, e on instruas en la tuto de la curso sescent vortoin. Do, la basa en vortoin tre of, lau oftezza vorto proviso, ciune. Oni anca usas, cae preparis, la adaptigion de la curso de Estranos Marcec al virtuale curso, adaptida por estudiar en la reto, ciune, cae, egi estas farata laula metodo mem en cioi lezione unui cioi estes provisita de la curso, cae, oni sentas che, la, lernantoi anca o boni evoluas. Tio estes la basa ai cursui. Ni anca o havas faca in cursui speciale dedicitai au grupui. L'unui cioi non ni preparis, cae, eble, ni redonos gen, dumultiu, iaro. Estes farita por espiritisto, cae diei textoi basida sur la Biblio cae anca o sur vaste espiritismo literaturo cio existas. Ni havas ancao tre bonan el trovaten manieron por practici la prononzado de la homoi. La treinado de esperanta prononzado nestes tiel simple quiel pretendas la metodoi. Pomo ael covris, mirindan sequon de vocia treinado cio permisas grandan evoluon de lael parolado de niei lernantoic. Estas existas tion retlegilo disponible aula tuta speranto movado. Cae vividast dieci, oni havas la son de cio parto di estes dividita en hoc parto exemple tio de comparado estes celo, 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 pezzo, pezzo, peso, Cae tiel la homo treinadas lausado de cioi vocalo, car ni brazilano havas problemon por pronunci tio o, difarijas u en la fina de la vorto, cae tio dangerigas la comprenado de la lingua. Do, estes bona treinado de la pronuncio. Anco existas tio in curso cape cae duolingua, quiestes mixagioi intercult, ciam basai cae recycliga, la cursui, en tiui cursui, por, por ne perdi la volon lerni esperanton. Bon, la programa por du mil du dec du estes iam planita vividas cioi grupoi, aque coralo havas tri, du, tri monitoroi, cae ili intersi donas sian ciam concederoi, cae parolas con la lernantoi. En tiu grupo, exemple, coralo planita por esti lanchit en la deccesa de januaro du mil du dec du estes iam con quindic lernantoi. Oni subdividas tiui lernantoi en malgrande nucleoi, malgrande celoi, qui ili estas informatai, cae povas practic intersi dum la semaino la cursu charla, cursus es planata por havi un taga semaino, ca la choroi, ciam geocasas, ca ni calendaro plenigas cum tiomo da leciono ca horaroi, che ili povas ce esti. cae tiui cursos e nur tiu cursos estas ac grupoi que respondestos en tiu dato por instruir cursos nesto. Ili estas unua foie semaino cae dauras dum decce semaino, poste venus la lia complementa e basa e cursos donata de plie esperta e monitore cio instruas a la homo e ke ikeo coche gerda carlo cae tiu plio cae aldone ni havast tion cape duolingo cio ciam acceptas lernanto por exerzado de la cursos cape cae duolingo existas aliai planata cursos de pomoa cio cristana curso de esperanto la una mondo por ionului tiu secvo oni pensas en plie grandigo de g cae prepari anca o la ecologia curso de esperanto vi vidu che la annunzilo i depo moi estas ciam iomette exter la normala pre annunzilo de esperanto men oni volas usi affermi rilatio la naturo che è l'exemple la papagoi cae tie il plus aquel cae el il qui estas grava e por ni un tempe chart ti completigas la eventon qui estas prepari la homo i por esti por farille esperantissi ni traducato de la portugala au esperanto por prepari texton la cursu iuna mondo qui estes luntempe preparata ni havas brasilo en coreio qui estes grande inter relata intercultura evento tailando ni havas speciale in cursos estes teo evento con danielo qui estes tre competenta argentino esperantisto qui parolas au la homo i pri diversai temo relate au esperantomem cae diversai aliai afferoi to estes tío mi dancas al viciuen volante havi contacto con ni simple scribo au mia red messaggio cae ni tre plesure respondos vin bon estes tío nova estructuro de programu mi amico bon estes tío dán con al ve cio cae mi atendaz que ve faru de mande e lesas yo mette mal no vaya a fero echar que el vi au despret tío en la paciente iaro cede nun estación plida progreso en programa mi amigo se mi havo san cero yam ses de que no iar ias cae mi esperas da ore este administri un programa que yo far ias grande tago post tago tío 3 en puna aferro que esto es multa ideo que yo ni pova sec vi camin mi mitre chat discrepanse oh tienes donde mi povos far it yon kai t mis shan mitre chat es la varilla que mi ofertas a la home way kai 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 sam tempe lernas ancao yun ali and no esperanto sam tempe la misiste o faras tío y le 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 instruis la lingua en set sam tempe ancao la biblia no hay un tío domine para instruir la biblia ok instruí esperanto per la biblia eso es contra eso es interesa fer tío que un vi fares mi just don estás con a la home y por tío semana es relato a ecología sede kio ne le debes far quár grúpo mi electes quár grúpo cio el uno debes parole kial mi vivas con ecología kial kio estas la la varmilla de latero kial oni debes preserv iai pra ar bar kai tío grúpo debes nen nur fare dialog eto de professoro kai studento kai tío dialogheto ili devas fare jín usante tiel teatreza ili devas registri la sonon de la interpretado iomete teatreza de tiú dialogo kio ni fales pos ni envenigas en ciambro ciú ni kai oni devas unu iuggi la qualitum de la lía kai tiel ni poentumas la homo e donas la poentum ili chattas tu poentum sed estes te interesa kio ili chattegas lerni esperantum farante tiú plia in laboro in chrome sperantum tiú estes buone minest si es vi ados ming do bon volo demandu commentu ah ciao duncan pardon via rizo effektive adonis miem presidgis pre presento via anto e bleu nu iaro kai effektive estes grande coincido inter via ideoi cai tiú kio mi vidis kiel succesa o succesita por la esperanto movado to mi devas diri alvi que ue a comensos tre balda sian strategian planadon por la nova epoco ni devis tratti alian grava in aferro in cial nian centran oficeion kai grandan changio in la movado se tamen tiúi changio estes porque ni povo dedici nian tempom precise al tia metodo quim vi prescribís do mi estes certe in contacto con vi ni havos diversa grúpoin ki vi fatte creítios por realigi cai subteni projektoin ki vi ja montri successon kai evidente povos plis successe successi en alie landoi do vi havas modelo in die ki vi estast perfectai anca por succesigi alie landai movadoin exemple en europo oni muchach grenijas oni perdas membroin perdas stimulon june por activigi set tamen la ferro estas che se oni havas la giustain ideoin ca giustain seloin cial vidiris seloi al specifai grúpoi chi vi vere trovos giú en Esperanto ni povas tutta changi la perspettivon della movado en la mondo ca vi evidente montris cion oni povas fari cion da persona ni povas altiri all'Esperanto per della propria interesse cui amplexigias ca mi iom scribis pritio diversai messaggio in nesufficio activigis cion cial mi diris cione ni frontis plurain grave in organizain problemo set tamen mi multe esperas che ci apresas la laboron cion vi faris ca la ideoi cio estas carnai per la progresso mi simple volis diri tion che ni buone secfa sdian laboron ni gioias che nia vice presidento fernando maia estos anche brazilano cione ca li havas interna plei progresema ideoi por nien la estraro ca do mi credas que la jaro 2002 estos bonega iaro porque ni pliam flexigo la ideo in ca la proiecto in cion vi conceptis ca realigis mi simple volis danki al vi anco nome di a proie pensado proie laboro chargi estos kerna fornia estontezzo l'anco l'anco damega damega sien damega per bone la mia abis un demanda adonis c'ho multa esper la via opinion multa esperantista in brasilio anche apparten al lìa gruppo che lì mc green base amnesty ecologia gruppo c'è io quasi la tua religis la tua quasi automata yes nenni io fare io non lìgo con tia neregistrata i organizazio c'è tio est un valla baso che un tempo povos helpi esperantan por progresi la progresi de esperanto dependas de tio con lìgo della idea di esperanto o practicare eventi nel planeto per proteggere il planeto che al me esperanto è un mondo di comunicato che al me con lìgo con tio i lìgo che vola più buona momento in lì stom pezzo per la lìgo ma rocci no tio è vera tio in lìgo il pego esperanto che che pego lì 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 dell'esperanto in l'amovato men per nuva ideo e per nuvi volo lì e ti comienza tre simple fare speciali curs per ecologista per ecologia per l'uomo protectato per mondo protectato se un farsi simple metodo per instruire esperanto a lì lì educando i per provisibli buoni momenti per la stontezza dell'acomaro che lì 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 Si tuvimos muchos problemas con los typhoons y demás, ¿qué? Por la verminia de la tierra. Los esperantistas no quieren ver eso. Todos no están contra ellos. Ellos deberían alinear sus ideas, trabajar con ellos y esperando los progresos con ellos. Ellos no pueden ser elitistas. Y ahora es el tiempo que los esperantistas piensan solo por los esperantos. Los esperantistas deberían tener una buena política. Y eso ayuda a la reconocimiento de los esperantos que es la lengua. Adecuada, buena, por ti. Mis ideas... No, 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 no. Lo que nos vemos en el año. Y les muñece venas. Y en el año, en los comienzos del año, tienes que tener una buena risa, y para aprender, y aprender. Esperanto, solo por todas las ideas del programa de mi amigo. A ver, Irlanda debe hacer lo mismo. ¿Vale? Bueno, espero que todos puedan acceder a eso, porque eso es una gran parte de nuestra campaña en el OEA, y hay personas que dicen que eso no está desvastando Esperanto, y no entienden cómo se aclaran, que solo por lo que hemos trabajado con otras organizaciones, que teníamos los mismos deseos por el mundo más bueno, no podemos acceder a Esperanto. Entonces, si simplemente enfermigas en mí mismo, no podemos hacer eso. Y entonces, me alegro, porque espero que la colaboración de todos, porque, efectivamente, me predicamos eso en el Evangelio en el Evangelio. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.